... Gracias a toda nuestra jauría por esa gran aceptación que nos están brindando Este lunes desde México nos visita la venta encima Y talentosa actriz mexicana Rodina Rojas Y que pasa el desgraciado porque también vendremos a Cristian Suárez El novio de Laura La Justiciera Estuvimos con más ladrigos este lunes En Noche de Perros a las 11 de Centro Fuerte de Futura Este programa contiene acciones peligrosas Ya se los he dicho hasta el cansancio Por favor no lo hagan en casa ya Y ahora nos tratará Desde el misterioso oriente Hasta un secreto para